Camino de Revolución Son ustedes, hijas, son ustedes hijos La mejor de todas las generaciones de venezolanas y venezolanos Que por esta tierra han pasado en 500 años de historia conocida Todo mi amor para ustedes, todo mi corazón Muchachas, muchachos Cuento con ustedes para el 7 de octubre Muchachas, muchachos Cuenten con Chávez para toda la vida Que viva la patria Que viva la juventud Que viva Venezuela Que viva el socialismo Hasta la victoria siempre No podemos optar entre vencer o morir Necesario Y nosotros Que viva la juventud Yo te digo camarada Por encima de la idea Y aferrado a la creencia Que sentimos por la tierra Propongo que nuestras manos Sean buenas para la siembra Que alimente a la ternura Y a los derechos del hombre Caminos de revolución Bienvenidos a todo el pueblo de Venezuela A este su programa número 419 Hoy domingo 12 de febrero Día de nuestra juventud El día de esta generación de oro Amante de la patria Generación de oro Que viene haciendo grandes hazañas Grandes proezas Para seguir con nosotros Manteniendo juntos Esta gran revolución El socialismo Construyendo día a día El socialismo Siguiendo el legado Del comandante eterno Hugo Chávez Aquí estamos Desde el Charal Desde el municipio Sucre En el estado portuguesa Tierra de grandes hazañas Tierras de grandes retos El nido El abrigo Que dio en los años 60 y 70 A tantos héroes venezolanos Y aquí tenemos a una de ellas Nuestra compañera María León La Leona de Chávez Aquí está con nosotros En este hermoso lugar Para hablar un poco Sobre su juventud Y también tenemos con nosotros Hernán Abreu Quien ayer Me regaló este libro Hermoso Memorias Del frente guerrillero José Antonio Páez Aquí hay varias acciones Estuve leyendo ayer en la noche Cuando llegué a la casa Varias acciones Con relación A los sucesos acaecidos No solo en esta montaña Sino en Acarigua En Guanare Bebía Surhuapo Hay varios relatos importantes Escritos por varios guerrilleros Y una acumulación de relatos De narrativas importantes Patricio Una persona que estuvo por estas tierras También como explorador Según veíamos Un don Según lo que decía María León De poder posicionarse en el terreno Yo quisiera Para aprovechar este momento Desde aquí desde el Charal Que nuestra compañera María León Nos hablar un poco Sobre su juventud Sobre esta tierra Donde llegó muy joven Aquí podemos ver Si me sostiene aquí un momentico Comandante Patricio Vean aquí Esta hermosa foto Aquí está María León Joven A mediados del 62 Viene lo que dice aquí Que hermoso A mediados del 62 Se incorpora al frente Paula de Elfariña Alias Carmen Y María León Inés Nuestra comandante Inés Se suma a las filas En esta montaña Yo quisiera Escuchar de ella Porque este momento Es muy importante Para nosotros María Cuando nuestra patria Está siendo amenazada Nosotros aquí Regresamos Como diría Fabricio Ojeda A recoger el fusil Y continuar la lucha En estas montañas Aquí estamos Aquí estamos Otra vez en tu tierra Y quisiera recibir de ti Las impresiones Y cuál es el papel De la juventud En estos momentos Bien Ante todo Agradecida De este recibimiento Masivo Aquí en nuestro Charal Amado Y agradecida De usted Gobernador Del alcalde De todo el equipo Que se ha trasladado A esta montaña Hermosa Y amada Por cada una Y cada uno De nosotros Pienso Que es como Un poema Que le dedicamos Desde aquí A la juventud Venezolana Porque aquí Están los restos De ocho Combatientes Hay uno Iván Barreto Que está enterrado Aquí En la fila Del Charal Pero que cuando Entregó su vida Por todos Nosotros Y nosotras Tenía poco Más de 20 años Porque La juventud Ayer Estamos recordando A los de la victoria De aquella gran batalla Había niños De 13 años Al lado Al lado De José Félix Rivas Y a mí me gusta Siempre Que recuerdo La batalla De la victoria Traer La frase De Rivas Estábila Que al caer Y al extraerle La bala Le dice Al médico Llévale esta bala A mi esposa Y dile Que me dio La gloria De morir Por mi patria Entonces Era un joven Era un joven De aquel momento Como era Iván Como fuimos Todos los que Vinimos aquí En los años 60 Para Tener Una patria Libre Y para Tener Acceso A las riquezas De este país Que las disfrutaban Solamente Un puñado De oligarcas Los mismos Oligarcas Porque cuando Usted revisa Los apellidos De los que Nos hacen La guerra Económica Hoy Son los mismos Que vienen Desde la colonia La misma Oligarquía Que nos Tenía Oprimido Y en los Años 60 No solo Oprimía Al pueblo Sino que Le entregaba El hierro El petróleo La bauxita El oro Los ríos Los lagos Todo Al imperio Norteamericano Teníamos Que rebelarnos Claro En aquel Momento Aquella Juventud No pudo Obtener La victoria Aunque Haber Luchado Es ya Una victoria Yo digo Yo digo Que Cada Revolución Produce Una onda Revolucionaria Por ejemplo La revolución De octubre De 1917 17 Todavía Está Produciendo Ondas Revolucionarias En la humanidad Pero a nosotras La onda Que nos Alcanzó Fue la Revolución Cubana Fíjense 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 Ustedes El 59 Triunfa Fidel A los 20 Días Estaba En Caracas Porque Soñaba Que el Pueblo De Venezuela Asumiera Nuevamente Como lo Hizo Cuando Simón Bolívar La dirección El empuje El ejemplo En toda Nuestra América Por eso Vino Aquí No pudimos Hacerlo En aquel Momento Pero somos Los privilegiados Y las privilegiadas La juventud Militar Del 4 De febrero Y el 27 De febrero Cumplió El sueño Que nosotros No pudimos Alcanzar Y llegó Nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez Y se inspiró En todo Lo que habíamos Hecho Yo revisando Los discursos Del presidente Chávez Cuantas veces Nos llamó A ser Como Argimiro El camino Es duro Pero es El camino O la actitud De Fabricio Ojeda ¿No? Hacer la patria Libre O morir Por ella Y él Citaba Eso Y reivindicaba Ustedes saben Que éramos Tratados De bandoleros Y bandoleras Y no se nos daba Oportunidad Se nos perseguía En toda La cuarta República Y él vino No solo Homenageó Reivindicó A la juventud De los 60 A la juventud Del 28 Del 36 La de Cipriano Castro Y los antiguos Bolívar Zamora Y se fue Más atrás Y reivindicó A Guaycaipuro A Urimare A Pacuana Es decir Chávez Trajo la historia Para decir Que en Venezuela Ser joven Es el compromiso Más grande Que se puede tener Porque en cada Generación La juventud Ha estado Dispuesta A jugárselas Todas En el terreno Que sea Para tener Pátria Bueno Palabras Extraordinarias Para nuestra Juventud Quedarán escritas En la historia Dicha desde acá Desde este hermoso lugar Del Charal Caminos De revolución Caminos De revolución Caminos De revolución Yo adolescente En la varina De 1965 66 67 Oía Y un poco antes Oía en mi Sabaneta natal Que hablaban Los viejos De que cayó La dictadura De que llegó La democracia De que ahora Si viene un tiempo Mejor Que ahora Se desarrollarán Los campos Habrá vida Para todos Habrá justicia Decían Y prometían Yo crecí En ese ambiente Pero después Vi como se hundió La esperanza Y tuve también Que dejar Unos muchachos Pequeños Y una mujer A la que quise mucho Y un hogar humilde Pero donde fui muy feliz Una madrugada Fue el 4 de febrero De 1992 E irnos A la batalla Y llorar Llorar compañeros Muertos Llorar una prisión Llorar los hijos Llorar la mujer Llorar el amor Dejar un poco La vida La vida quedó A la mitad La vida quedó Por la mitad Ahora ¿Saben qué? Ustedes no pueden ser Una generación más Como la que nosotros Hemos vivido Ustedes nacieron En revolución Y ustedes Coronarán La revolución Ustedes No verán La frustración Que nosotros Vivimos De ustedes En la victoria Y ustedes En la patria Perpetua Muchachos Así será Les prometo Que así será Y haremos Todo lo que haya Que hacer Y ustedes Con nosotros Para que ustedes No vean Hundirse la revolución Sino que le dejen Esta espada libre Como antorcha A sus hijos A sus nietos Cuando los tengan En la Venezuela De este siglo XXI Largo La Venezuela socialista Hacia allá vamos El compromiso está Echado La suerte está echada Mi linda y bella Manuela Mi adorada Querida amiga Todo es amor Todo es amor en ti Yo también me ocupo Esta ardiente fiebre Que nos devora Como a dos niños Yo también Quiero verte Y reverte Y tocarte Y sentirte Y saborearte Y unirte a mí Por todos los contactos Aprende a amar Manuelita Y no te vayas Ni aun con Dios mismo Cuando tú eras Mía Manuela Yo te amaba más Por tu genio encantador Que por tus atractivos Deliciosos Manuela Por tu genio encantador Que por tus atractivos Deliciosos Bolívar Caminos de revolución Una hermosa canción Un escrito de Bolívar A su amada Manuela Otro seudónimo Utilizado Después de aquel Inés Cuando se quemaba Cuando ya no Se podía utilizar Por alguna maniobra Bueno También nuestra querida María León Tomaba el nombre De Manuela Así es Y por eso es que Nuestra patria Está llena de heroínas Y aquí con nosotros También quisiera Que diera unas palabras A nuestra juventud Esa juventud También de los 60 Nuestro querido amigo Patricio Hernán Abreu Autor Autor de este hermoso libro De este hermoso libro De memorias del frente guerrillero José Antonio Páez Lo recomiendo Hay relatos escritos Allí De varios compañeros Que estuvieron allí Cartas hermosas Yo quisiera que Patricio nos diera un mensaje A nuestra juventud ¿Cómo fue esa juventud? Aquí A tu corta edad Llegaste a luchar Estabas estudiando Estudiando En una escuela técnica De petróleo Y aquí llegaste Con mucha fuerza Con unas esperanzas Para construir el socialismo Ese socialismo Que estamos en estos momentos Construyendo Adelante Patricio Bien Buenas tardes a todos En especial Al ciudadano gobernador Gobernador Al alcalde del municipio Sucre O Antonio José de Sucre Y a todas las autoridades Del estado portuguesa Les doy las gracias Y les doy las gracias A ustedes Por estar acá con nosotros A este caserío Que nos dio calor Que nos sembró Confianza Yo vengo De una zona Del estado Sucre Un caserío Entonces desde allí Vengo a Caracas Becado Y estudio Un año Y cuando estoy estudiando Ya el segundo año De la especialidad de petróleo Ya para graduarme Porque eran cuatro años De especialidad Dos en Cabima Y dos En Caracas La beca No la quieren pagar En esa situación De Pobreza Todavía De parte de uno De no tener Como alimentarse Un día Voy al salón Y le digo Compañero Vean el estado En el estado En que se encuentra Un estudiante Me quité la camisa Hundí el estómago Y aquello se fue Todo hacia Hacia la columna Pues Eso se hundió Muy fuerte Y le digo Bueno Esta situación Ahí me tiene incómodo Y un país tan rico Enriqueciendo más Al poderoso del norte Que era Estados Unidos Llevándose el petróleo Si yo soy estudiante De petróleo Ya conozco La situación Legislación minera Conozco Cómo se está manejando La situación Aquí se llevaban El petróleo regalado Desde Juan Vicente Gómez Y Medio pasando Por Isaias Meina Angarita Que enderezó Un poco la situación Logrando mejorar La La Regalía Que la llevó De 3% A casi 17% Es decir Que Isaias Meina Angarita Logra mejorar eso Para que Venezuela Tuviese un poco más De recursos Económicos Pero también le impuso La reversión Petrolera Que era para que Durante 40 años Más de explotación A Venezuela Le entregaran Las industrias Petroleras Sin costo Alguno Pero con el tiempo Llegó Después de ser yo Guerrillero Carlos Andrés Pérez Al poder Hizo una Nacionalización Chimba Y tumbó Lo que era La reversión Petrolera Es decir Que Para continuar Con la entrega Bueno En la época De Rómulo Betancur Él llega al poder Porque ya viene Envenenado Viene capturado Por el Departamento De Estado Y junto Con Pérez Jiménez Logran Tumbar A Isaias Meina Angarita Porque le había Quitado Las tantas ganancias Que tenía el imperio A través De las compañías Petroleras Entonces Con el tiempo Fíjense la acción Que hizo Betancur Allí Y su partido Junto con Pérez Jiménez Actuar a favor De las compañías Petroleras Luego cuando Pérez Jiménez Él no participa Acá en Venezuela Sino que se va A Estados Unidos Porque habían tumbado A su compañero De partido A Rómulo Gallegos Esa estadía De Rómulo Betancur En Estados Unidos Fue para hacer El pacto De Nueva York Que después acá Se llamó Pacto de Punto Fijo Y ese pacto De Nueva York Fue todo Un parapeto Montado Por Nelson Rockefeller Dueño De las compañías Petroleras Él era miembro Del departamento De Estado Pero eso fue Un gran compromiso De Rómulo Betancur Con Nelson Rockefeller A seguirle Prestando servicio A las compañías Petroleras Él llega acá A Venezuela Con toda la intención De actuar En contra Del partido Comunista Que era quien Más peso Le hacía Y dentro de eso También se llevaba A la gente de izquierda En general Dentro de ellos Estaba hasta Fabricio Oeda Por supuesto Porque es quien Tumba Pérez Jiménez A través de un Movimiento cívico-militar Que se llamó La Junta Patriótica De tal manera De tal manera Que eso me llevó A ir adquiriendo Conciencia Ya venía encaminado Pues para venirme A la guerrilla Porque toda guerrilla Al inicio Es muy difícil La situación No conocen La zona Conocen poco De manejo De armas De tal manera Que cayeron Mucha gente Presa También ya Fabricio Oeda Anda Para venirse Hacia el monte Entra por la zona De De Santa Marta Los Cocos Esa zona Limítrofe De Estado Portuguesa Y Y Lara Él también Es acosado Cuando se va A la guerrilla Y de inmediato Caen presos Por los lados De Uruguay Por Potrerito Carretera Guanare A Carigua De tal manera Que allí Caen presos Y con el tiempo Se fugan De la cárcel De Trujillo Yo tengo La posibilidad A través De la comunicación Que se estableció Con el partido Y la Y la guerrilla Para irlos A rescatar A una zona Que ellos Se habían refugiado Cerca de Bocono Pasando por Bocono Por supuesto Porque ese Es el terruño De Fabricio Oeda Luego Me toca Hacer contacto Con ellos Y hago El traslado Desde acá Detrás de las negritas Esa zona Y lo hago Hacia Guanare A un campamento Nuevo Que se había instalado Por la parte nuestra Y lo he trasladado Sin brújula En época de lluvia Situaciones Bastante difíciles Bueno De tal manera Que con Fabricio Oeda Y los demás Camaradas Hemos desarrollado Hemos desarrollado El frente Derrillero José Antonio Páez Fabricio Oeda Un gran camarada Que Pasó por muchas Dificultades En el monte Más cuando hay Una ofensiva Encima Que toman Los caceríos Los caminos Y hay que jugársela Allí Como el pez En el agua De esa manera Fabricio Oeda Quien tenía La consigna De luchar Por Venezuela O morir Por la patria O liberar La patria O morir Por Venezuela Cuando nosotros Estamos en la guerrilla Ya están Los manuales Antisubversivos Funcionando En los cuarteles Y nos han echado A perder más Al ejército Venezolano A ese ejército Que nació Con Bolívar Y lo convirtieron A muchos oficiales En asesinos Porque fueron Muchos los campesinos Que cayeron presos Por encontrarlos En un camino Cuando ellos Penetraban Hacia las zonas Campesinas Y los acusaban De ser colaboradores De cualquier guerrillero Y a preguntarle Tú conoces A fulano A sultano Y sin conocerlo Era torturado Y que podía decir Una persona inocente Si no Quedarse callado Yo no sé nada No sé nada Y así murieron Muchos campesinos En Lara En portuguesa En falcón En oriente En todos los lados Que había guerrilla Torturaron Demasiada gente De tal manera Que el sufrimiento Fue duro Pero sin embargo Continuamos con la lucha Porque necesitamos Que Venezuela No se sea pisoteada Por ningún imperio La lucha Tiene que ser A muerte Esos son El comandante Patricio Aquí En este hermoso Libro También Editado por La Defensoría Del Pueblo Aquí están Las violaciones Sistemáticas A los derechos Humanos En Venezuela Desde 1958 Hasta 1998 998 ¿Quién violaba Los derechos humanos? La Dijepol El gobierno La traición Del pacto De Punto Fijo Esos fueron los que siempre Traicionaron a nuestro pueblo Que desaparecían estudiantes Desaparecían Dirigentes políticos Era la represión El allanamiento Bueno Las torturas Permanentes ¿Cómo muere Fabricio Ojeda? Torturado Así como fueron torturados Tantos luchadores sociales En nuestro país Aquí tenemos Dos combatientes Jóvenes Jóvenes todavía Porque Siguen en la lucha La juventud Se lleva Con Bueno En nuestra alma En nuestro pensamiento Todos los días Asumiendo los compromisos Con esta patria Venezuela Caminos De revolución Caminos De revolución Caminos De revolución Voy a desembainar La espada de Bolívar Con ustedes Y a jurar ¡Aleza! 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 Aquí está tu espada Desembainada y levantemos pues el puño izquierdo, el del corazón para jurar. Vamos a repetir el juramento del padre con su espada desenvainada, el del monte sacro. Es un juramento mío, de nosotros, pero sobre todo de ustedes, juventudes, heroicas, llamadas a la heroicidad, llamadas a escribir historia de la grande y de la buena. Vamos a repetir, muchachas y muchachos. Juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor, juro por la patria, juro por mi pueblo, juro por la juventud que llevo, que no daremos descanso a mi brazo, que no daremos descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, ni reposo a mi alma, hasta que hayamos libertado la patria, hasta que hayamos coronado la independencia, hasta que hayamos coronado la independencia, construyendo el socialismo, construyendo el socialismo, lo juro, lo juro, patria, socialismo, muerte, venceremos, ¡Viva la juventud! ¡Que viva! ¡Viva Bolívar! ¡Viva la patria! ¡Que viva! ¡Que Dios los bendiga, muchachos! ¡Todo mi amor para ustedes! ¡Que el pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, y el cantar de guacharacas, saben calcular el tiempo, dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos, se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso, ¡Vámonos pa' allá, vamos a San Cuentro! ¡Vámonos pa' allá, vamos a San Cuentro! ¡Vámonos! Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro, al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro, dicen que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento, ¡Vámonos pa' allá, vamos a San Cuentro! ¡Vámonos pa' allá, vamos a San Cuentro! ¡Vámonos! Caminos de Revolución Hermosa canción, gracias, Obaldo Muset, hermana, hermano, de nuestra querida camarada que estará con nosotros esta semana, cantándole a Lili Primera toda la semana, unos cantos de amor, tenemos una programación extraordinaria para celebrar junto con nuestro pueblo el Día de la Juventud, estará con nosotros lunes y martes, estará con Sol Muset, gracias, Obaldo, por esas hermosas canciones, gracias al Instituto de Cultura del Estado portuguesa, nuestra camarada Carmen Guedes, que está aquí con nosotros, gracias al alcalde Alfredo Mendoza, que ha estado siempre comprometido, nuestra compañera Ameris Rivas, quien es el enlace del Frente de Mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela, gracias Ameris, guerrera, guerrillera también, guerrillera con nosotros. Mire que hermosas palabras, en este libro nos dedicó el día de ayer la compañera María León, estar en portuguesa es un privilegio y un honor, gracias al reconocimiento de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, y a la gesta del Charal, éxitos y más éxitos, le desea la Leona de Chávez, María León. Gracias María, por esas hermosas palabras. Yo quisiera que nuestra compañera María Antonieta González, quien es el enlace de la JPSU, de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, mujer joven, que está aquí con nosotros del municipio Sucre, nos pudiera decir, ¿qué piensa usted de la juventud de los años 60? Bueno, gobernador, primero y principal, pues el honor es de nosotros, que usted nos está acompañando el día de hoy, vamos a rendir el homenaje, ¿verdad?, a la reina de este día, ¿verdad?, a nuestra protagonista, como es María León, quien forma parte importante de la historia en nuestro municipio, es la calidad de mujer revolucionaria, es la muestra de lo que llevamos cada una de las mujeres del municipio Sucre dentro de nosotras, de lo que podemos soportar, y de lo que podemos luchar para llevar adelante el proceso revolucionario. Bueno, pues hoy, 12 de febrero, ¿verdad?, celebrando el Día de la Juventud en el marco del Bicentenario de Ezequiel Zamora, propulsor de la Unión Cívico-Militar, pues expresar que la juventud del municipio Sucre es una juventud comprometida, es una juventud que tiene mucha conciencia, que está comprometida porque nosotros llevamos, a pesar de que no tenemos la presencia física de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, lo llevamos en nuestra alma, en nuestro corazón, y él es quien nos motiva cada día a seguir luchando, a pesar de las adversidades, nosotros somos la fuerza, nosotros somos la vanguardia de este proceso revolucionario, y somos quienes vamos a dar la cara por el país siempre. Resaltando que no pudimos nacer en un mejor momento, que nos sentimos bendecidos, que nos sentimos parte de esta lucha, nos sentimos parte del gobierno, porque somos tomados en cuenta, y bueno, que estamos aquí en pie de lucha, tenemos una agenda bastante apretada, a partir de mañana lunes 13, la cual vamos a cumplir al pie de la letra, y vamos a seguir aquí respaldando el proceso revolucionario, como lo hemos hecho día a día, orgullosos de ser la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva nuestro gobernador, Reinaldo Castañeda! ¡Que viva! Y nuestro alcalde, Alfredo Mendoza. Gracias, bueno, esa es nuestra juventud, nuestra juventud que está alzada también, una juventud rebelde, es la juventud, la generación de oro, que llamó al comandante eterno Hugo Chávez, y que ha dado tantas alegrías y tanta esperanza al pueblo venezolano. Nuestro pueblo es joven. Yo quisiera saber de María León, en lo que él la llevó a venir a este sitio, ¿cuáles eran las ventajas tácticas, las ventajas estratégicas que desde aquí, bueno, como inició la lucha, joven, ya nos dijo, ya sus reflexiones con relación a la juventud, quisiéramos hablar ahora un poco más de la acción táctica aquí en el Charal. Bueno, realmente, nuestra venirnos, la decisión de estar aquí, más que propia, fue de Argelia Laya. Sabe que ella era, desde que yo ingresé al Partido Comunista en el año 58, ella era mi maestra, ella y Olga Luzardo. Y cuando hubo el alzamiento en Carúpano, en Carúpano, yo tenía una función del partido allá en el oriente, pero tuvimos que venirnos porque la represión fue feroz. Entonces nos vinimos a Caracas. Y cuando le pregunto a Argelia por cómo están las guerrillas, ella me dice, María, eso va muy bien, avanzando, pero no hay mujeres guerrilleras. Yo le digo, porque lo de ella era la presencia de las mujeres. Yo le digo, yo me iría, pero yo tengo tres hijas, ¿y qué voy a hacer con mis hijas? Ella me dijo, no, eso no es ningún problema, yo también me voy a ir y le voy a dejar mis hijos al partido. Si tú te vas, tus tres hijas se quedan con el partido. Bueno, me llevaron a la casa, imagínate, una obrera casi analfabeta que yo era, y sin ningún recurso, sin hogar, cada vez que alguien me dice, no tengo casa, yo con tres hijas, ya decía, no tenía casa, no tenía empleo, no tenía profesión, no tenía nada. Tres muchachitas con ella, para arriba y para abajo. Entonces, Argelia me lleva al sitio, me dice, aquí en este sitio van a estar tus hijas, educadas, cuidadas, con profesoras, a mí aquello me pareció maravilloso. y ella me dice, y yo le pregunto, ¿y si me matan? No, no te preocupes, si te matan, te la mandamos a un país socialista, al que tú escojas. Y yo digo, ay, me gusta Checo, Eslovaquia. Y quiero decirle, que yo desea que me mataran, para que mis hijas, porque yo era muy pobre, y no tenía la idea, de cómo una hija mía, podía salvarse, de todo lo que yo había vivido, como huérfana, y como pobre. Entonces yo decía, que mis hijas se vayan. Eso me parece a mí, bueno, maravilloso, pues. Me matan, y ellas se van, y tienen un futuro, ya garantizado. Bueno, la vida quiso otra cosa. Yo vine para acá, empecé. Me vine para acá, y les voy a decir, cómo era la situación, de las mujeres antes, y cómo es ahora. Yo no vine aquí, a, 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 portar el fusil. Vine, como enfermera, y como alfabetizadora. Para eso fue, que me prepararon. Para que entrara a las casas, de los campesinos, para enseñar a leer, y a escribir. Pero, ¿qué pasó? Vino una ofensiva del ejército. No sé en cuál de estas filas se apostaron, eran dos mil. Y estábamos Carmencita y yo solita, las dos guerrilleras ahí, ¿no? Entonces, ella me dice, vámonos para el campamento. Nos fuimos al campamento, en la noche. Ella era así, como Patricio. Ella fue después la esposa de Patricio. Pero ella era así, que, que se orientaba, siendo una caraqueña. me llevó allá al campamento, y tuvimos que incorporar. A los pocos días, estábamos retirándonos, y desertaron cuatro hombres. Y entonces, Pablo hizo un gran acto de juramento, y dijo, las armas que dejan los hombres, las toman las mujeres. Y entonces, ese día, me dieron un rifle, con mirilla telescópica. Y desde entonces, me empezaron a entrenar, y a Carmen también, a darnos armas, a hacer el orden cerrado, el rampar, a hacer todo, pues, lo que hacían los hombres, y nos convertimos, en guerrillera auténtica. No solo, para, para atender enfermos, o para, sino ya, como guerrilleras activas. Pero fíjense el cambio. Hoy en día, el 40% de la fuerza armada, gracias a la revolución bolivariana, son mujeres. Es decir, gracias a Chávez, porque yo le voy a decir, Chávez reivindicó a las mujeres, Chávez reivindicó a la juventud, Chávez reivindicó a las personas con discapacidad, a los indígenas, a los ancianos, a la, a todo el mundo, pues, a la, que viva Chávez. Bueno, gracias a Chávez, hoy, y ese es mi llamado a la juventud, hay que defender, este legado, de Chávez. Bolívar no tuvo quien le defendiera su legado, es una deuda histórica, lo dejamos morir afuera. Esa generación no le cumplió a Bolívar, a Zamora tampoco le cumplieron, y ahora somos nosotras, y nosotros, juventud, viejos, y niños, y niñas, y pueblo, tenemos el legado de Chávez. No va a pasar lo mismo, no va a ser como a Bolívar, ni como a Zamora. A Chávez lo vamos a llevar adelante con su legado, adelante las mujeres. Yo me dirijo a las mujeres. Hace dos años, el presidente Nicolás Maduro, nos creó la vicepresidencia de la mujer del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotras acordamos llamarla Juana Ramírez la avanzadora. ¿Por qué? Porque Juana era la que frenteaba al enemigo, por eso la llamaban la avanzadora, con su batería de mujeres. Bueno, muchachitas de la juventud del partido, mujeres de la juventud del partido, de una mujer, hoy nos toca a nosotras. Adelante en los clans, adelante en las misiones, en la primera fila en el partido. No nos cansemos. Yo quisiera tener 20 años, pero cuando me reúno con este poco de muchachita, me vuelve la fuerza. Y vamos para arriba. Nada nos para. Nada. No hay imperio capaz de doblegar este país, ni este suelo, ni este pueblo venezolano. Nosotros, cada una de ustedes, cada uno de ustedes, no sabe la heroína y el héroe que tiene por dentro. Porque eso viene en las venas. Eso viene de nuestros indios. Eso viene de nuestros negros. Eso viene de nuestros abuelos. Y en el momento preciso, sale esa fuerza, para que juguemos el papel, de defender el legado de Hugo Chávez. Como jóvenes, eternas y eternos. Viva la juventud y viva Chávez. Hermoso. Gracias. Gracias, mi comandante Inés. Aquí seguimos, como soldados, rodilla en tierra, defendiendo el legado del comandante eterno Hugo Chávez, defendiendo el plan de la patria, con la juventud al frente, como vanguardia revolucionaria. Caminos de revolución. 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 Robert Serra, camarada revolucionario, firme en sus convicciones, e irreverente en su discurso, pero fiel a la causa revolucionaria. Entregó su lucha por y para la patria venezolana. Defendió en todo momento al proceso bolivariano. Y contribuyó a la construcción del nuevo modelo socialista, pleno de justicia, igualdad y solidaridad. Porque esta que está aquí, es la juventud que se formó con el ejemplo del comandante Hugo Chávez. Es una juventud irreductible. Es una juventud leal y militante a las causas del socialismo y a las causas de los pueblos del mundo. Que sepa quienes pretenden desestabilizar en nuestro país, que es esta la generación que hará irreversible para siempre los sueños de Bolívar, que son los sueños del comandante Chávez y que es el proyecto de Nicolás Maduro. La juventud cuenta con su legado y por siempre será ejemplo a seguir e inspiración para que los revolucionarios sigan profundizando la revolución. Honor y gloria al camarada Robert Serra. Hoy, como hace 200 años, presidente, nosotros, esta, la juventud heredera de Bolívar, de Rivas, de Chávez, y ahora conducida por ese gran patriota llamado Nicolás Maduro, no tenemos opción entre vencer o morir. Necesario es vencer por el bien de la patria y esta generación, comandante, sepan los nacidos y los que están por nacer, esta generación gigante Hugo Chávez, esta generación Nicolás Maduro, esta generación pueblo de Venezuela, no les fallará. Se lo juramos por nosotros y por nuestros hijos. Nosotros viviremos y venceremos. Chávez vive independencia y patria socialista. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Roislen Collado y Jaime Collado. Con estos dos jóvenes, con la juventud de oro, con toda esta juventud del municipio Sucre, desde el Charal y con nuestra juventud, eterna juventud, María León, Patricio, nuestros compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro alcalde Alfredo Mendoza, gracias a todos, gracias por acompañarnos este 12 de febrero. Que nuestra juventud siga adelante, tome las banderas, tome el fusil y sigamos defendiendo nuestra patria y defendiendo la revolución bolivariana. ¡Caminos de revolución! ¡Gracias! 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 De revolución.